A la orilla del río Salomilla, se encontraban a pocos metros de distancia los puestos fronterizos peruanos y ecuatorianos. Nada hacía pensar que este paisaje pacífico pronto sería el escenario de una acción bélica. Pero la premeditada agresión a nuestros guajos de fronteras y la continua violación de las mismas por fuerzas militares ecuatorianas obligó al alto comando peruano a disponer el envío apresurado de refuerzos a la frontera amagada con el fin de dispersar las amenazantes concentraciones enemigas y de sofocar la agresión a nuestro territorio del norte. De cómo ha sido cumplida esta orden por nuestro glorioso ejército en una campaña sin par, rápida y brillante. De cómo fuerzas de todas las armas atacaron y vencieron la línea fortificada del Salomilla. De cómo cayó el pueblo tenazmente defendido de Cácaras y de cómo fueron ocupados unos tras otros por medio de acciones perfectamente coordinadas. Todos los centros de concentración de fuerzas enemigas, Aremilla, Santa Rosa, El Pasaje. Y cómo nuestros valientes paracaidistas, con un arrojo ejemplar y digno de nuestras mejores tradiciones militares, en una acción sin precedentes en el continente americano, tomaron por asalto el principal puerto de abastecimiento de las fuerzas ecuatorianas, Puerto Bolívar, y la capital de la provincia de Loro, Machala. Esto lo verán ustedes en la sensacional película, Alerta en la Frontera, que fue filmada en los mismos campos de batalla. Una película de palpitancia actualidad y llena de hongo sentimiento patriótico, que hará vidrar de legítimo orgullo a todos los corazones peruanos. Alerta en la Frontera es un documento histórico y un testimonio de nuestro amor a la patria. Y ningún peruano, sea hombre, mujer o niño, debe dejar de verla. ¡Cantanada! 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 ¡Muchas! ¡Cantanada! 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 ¡Yo! ¡Buenasta! ¡Tanada! ¡ 혁 called! Gracias.